Disfrutando, muchos nervios, porque realmente hacía mucho tiempo que lo estábamos esperando. Es el lugar, yo les decía recién, es tener aire libre también, porque los chicos estábamos todos encerrados, además de no tener los espacios para educación física, estábamos todos encerrados, los recreos pasaban adentro y la verdad que se portaron maravillosamente. Así que hoy que disfruten del aire libre y vean todo esto, porque ellos no habían visto nada, así que las caritas te lo dicen todo. Fíjate las caras, los celulares, sacando fotos, hablando, contando, te lo dicen todo. Contanos qué uso se le va a dar, tanto al Zoom como al Ampineatro. El Zoom, principalmente, educación física, toda la actividad de educación física que nosotros estábamos yendo y que cooperadora estaba pagando distintos lugares y otros que nos prestaban. Se van a concentrar todos acá o la mayor cantidad de grupos que pusiéramos, pero además nuestra escuela siempre tiene proyectos de extensión a la comunidad, siempre hacemos cosas de extensión a la comunidad, que necesitamos espacio. Hay audiciones, hacen eventos, que realmente esto es hermosísimo, es soñado. Yo creo que me está faltando cooperadora ahora, porque realmente quisiera que lo están trabajando y quisiera que me vengan a acompañar, porque es un logro. Un logro no solo de esta cooperadora, sino de un montón de... Bueno, todo el edificio, de muchas personas, como lo dije en el discurso de inauguración, hay muchas personas que llevan el alma puesta acá. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuánto falta? Falta todo aquello que ustedes están viendo, que está por poquito, ahora lo van a tapear. ¿Son aulas? Son todas aulas, hay otro espacio más al aire libre, que serían dos canchas de... El equivalente a dos canchas de basque y todo el sector de oficinas, que viene en el tramo que se está haciendo ahora. Por eso digo, ahora lo van a poder ver, después se lo van a tapear todo, porque están sacando toda la división que teníamos de chapa acá y la van a trasladar en aquel sector. Vos has estado en el viejo edificio, hoy están gran parte de la escuela hasta acá. Bueno, contanos, ¿cómo lo viven? ¿Es funcional? ¿Es cómodo? ¿Se vive distinto cada día? Es distinto. Bueno, acá tenemos, además del paro, que más o menos en un 40 y pico por ciento ha sido hoy la matrícula que tenés acá, pero realmente el sector que estamos trabajando acá, el grupo de alumnos que tenemos acá es menor que el que tenemos en el otro edificio. Son en total 700 y pico alumnos, acá tenés 300 y pico. O sea, el resto es como que mañana les voy a ir con la noticia. Si bien sabían, hoy yo tenía mi turno acá, porque también como directivo estamos divididos, sabían que nos iban a entregar el Zoom, pero bueno, ellos van a venir después a la tarde a algunos grupos de educación física, así que ya lo van a ir conociendo y van a ver todo esto. Generalmente a la tarde, en la parte de los talleres, es donde vienen los más chiquitos acá. Bueno, a seguir soñando con el edificio pronto terminado y disfrutando de estas nuevas instalaciones. Vamos a disfrutar muchísimo, las vamos a hacer mucho uso de todo esto y esperamos, sí, que realmente se concrete todo el edificio porque hay una parte importante que nos queda, la escuela dividida y yo lo dije en otras oportunidades, pero no es fácil como directivo tener, porque en realidad no son dos polivalentes como a veces dicen, es un solo polivalente con el mismo equipo de conducción, entonces te cuesta mucho más que si lo tiras todos juntos.